Gerencia para todos, la primera iniciativa de economía, emprendimiento y liderazgo. Hemos conversado ya el tema de energía, ahora vamos a otro tema con el economista Carlos Panza. Vamos a hablar también de una noticia en Venezuela que tiene que ver con los ajustes del salario mínimo. Y quisiera conocer tus impresiones como economista. Carlos, adelante. Gracias, gracias Rafael. Bueno, el día sábado 30 de abril, el Presidente de la República necesitó un nuevo ajuste del salario mínimo el segundo del año, en donde el salario mínimo se incrementa en un 30% y el modo de cálculo del sexto ticket se incrementa en un 40%. Ahora estaríamos hablando de un salario mínimo que está rondando los 15 mil bolígrafos mensuales y unos sexta ticket que está en un 18.500 bolígrafos. Total depende de 30.000 bolígrafos. Este tema del salario mínimo es parecido al tema que tratamos un poco la semana pasada, el tema de las devaluaciones. Es un tema que venimos escuchando y viviendo desde tiempos anteriores. Venezuela ha estado sometida a incrementos casi que compulsivos de salario mínimo desde el año 89 hasta la fecha. Antiguamente, al principio de ese periodo, los salarios de salario mínimo se hacían una vez al año, pasaron a dos veces al año. El año pasado, 2015, se hicieron cuatro ajustes de salario mínimo. Y ya este año no llevamos ni la mitad del año, llevamos ya dos ajustes. Dile una pregunta, Carlos, ¿y realmente cuánto de solución tiene el incremento del salario mínimo? Es decir, efectivamente, ¿cuánto ayuda a una persona que tiene un salario mínimo este aumento? ¿Y cuál es la incidencia luego de ese aumento? En la práctica es prácticamente la redundancia nula. Los niveles intermensuales de incremento inflacionario se comen ese incremento de ajustes en un 2x3. Lo que entiende esto es hacer un alivio más económico, más óptico. Pero, obviamente, hay un tema propagandístico importante. Y hay un tema que es el estrangulamiento de las empresas que están solicitadas a cumplir con estos requerimientos. Sí, porque además entiendo que hay una regulación de inamovilidad. Entonces, hay una... Y eso, obviamente, todo esto suma al hecho de que nuestro mercado laboral, nuestra regulación normativa laboral es bien rígida. Entonces, el empresario o incluso algún emprendedor que vaya a iniciar algún proyecto, oye, se encuentra de manos atadas a tener que cumplir estos niveles de sueldo que impactan, obviamente, en la caja de la empresa, pero que realmente tienen quizás poco que hacer a la hora del poder de compra. El poder de compra no lo está mejorando. ¿Cuáles son tus consideraciones como economista en cuanto a este punto? Es decir, ¿cuáles podrían ser las soluciones del problema? Aquí lo llamamos, en este programa, del poder adquisitivo. Es decir, porque yo puedo ganar todos los días más y más y más nominalmente. Y más, y más, y más, y más, pero al final, pues, los volúmenes de dinero, o sea, que lleva una persona en este momento, en el bolsillo, son impresionantes, o sea, son unas... No caben en las carteras. Entonces, ¿cómo...? O sea, yo gano X, XXX, 3X. Y entonces, aquella pelota de plata. Y no puede comprar nada con eso. Hay unas imágenes que salían de Zimbabue, en donde la gente iba al supermercado con carretillas a comprar dos tomates, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo podríamos resolver eso? ¿Cuáles son tus sugerencias? Definitivamente tiene que haber un control de la inflación. Algo que, en 33 años, hablando de los gobiernos de Luis Herrera a la fecha, no hemos podido. Venezuela, los gobiernos, y estos 17 últimos años, pues, hemos sido absolutamente incapaces de controlar la inflación. Y, obviamente, pues, eso merma, disminuye el poder adquisitivo de la moneda y, obviamente, de los salarios. Entonces, lo primero que habría que hacer es tener orden fiscal y monetario y procurar tener la inflación controlada. Es un tema importantísimo para los efectos de... ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pienso que primero tiene que haber voluntad, debe haber disciplina. Es un poco el tema que conversábamos en la semana pasada del tema de la devaluación de la moneda. Hemos sido un país en donde nos hemos volcado al tema importador y no le hemos dado, en términos macro, no le hemos dado todo el apoyo a la producción nacional. Obviamente, mientras vivamos así, no le hemos dado todo el apoyo a la producción y habrá impacto sobre la moneda. Tienes que tener unas políticas de gasto público ajustadas, bien... Hay que actuar. Yo creo que, a la final, lo que mejor pueden acudir esto es que el gobierno...